Quisiera escribir una canción que pudiera hacerte sentir Y mostrarte que mi corazón bate solo hoy por ti Tienes esa bella melodía a explicar lo que has llegado a provocar Tienes esa bella melodía a regalarte este amor que empieza a germinar Debes saber que me haces bien, que tú me salvarás de tanta soledad Yo pienso siempre en ti, a donde quiera que voy Y a donde quiera que voy, te llevo conmigo Yo pienso siempre en ti, a donde quiera que voy Y a donde quiera que voy, te llevo conmigo Quisiera escribir una canción que pudiera a veces definir Como es de grande la emoción que yo tengo hoy por ti Tienes esa bella melodía a explicar lo que has llegado a provocar Tienes esa dulce melodía a regalarte este amor que empieza a germinar Debes saber que me haces bien, que tú me salvarás de tanta soledad Yo pienso siempre en ti, a donde quiera que voy Y a donde quiera que voy, te llevo conmigo Yo pienso siempre en ti, a donde quiera que voy Y a donde quiera que voy, te llevo conmigo Desde la vez que yo te conocí, me quedaste dentro de la piel Desde entonces no sentaste en ti, por favor, te llevo conmigo Yo pienso siempre en ti, a donde quiera que voy Y a donde quiera que voy, te llevo conmigo Yo pienso siempre en ti, a donde quiera que voy Y a donde quiera que voy, te llevo conmigo Yo pienso siempre en ti, a donde quiera que voy Y a donde quiera que voy, te llevo conmigo Y a donde quiera que voy, te llevo conmigo Y a donde quiera que voy, te llevo conmigo